Ya no sé qué hacer No puedo aceptarlo Mi interior se niega a eso Que no te lleno mi amor ¿En dónde estuvo el error? Que no te lleno mi amor Eras los minutos de mis horas La sangre que corre por mi cuerpo Eras la musa que me daba inspiración Soy envuelto en la locura Y me falta tu ternura Hoy necesito algo de consolación Perdóname Si me aferro y me niego A olvidarte Perdóname Por amarte sin escatimar Amor Esos minutos de mis horas La sangre que corre por mi cuerpo Esos minutos de mis horas Y me falta tu ternura Hoy necesito algo de consolación Perdóname Perdóname Si me aferro y me niego a olvidarte Perdóname Por amarte sin escatimar Por amarte sin escatimar Amor Amor Perdóname Perdóname Gracias por ver el video